Voy a apagar el tejanito completo en acudón de FA Voy a apagar el tejanito completo en acudón de FA Voy a apagar el tejanito completo en acudón de FA ¡Suscríbete al canal! Y ya cuando le den varias vueltas unas veces que quieran al final se acaba así Para adentro Mi bemol Mi bemol Mi bemol